¿Cómo están? Espero estén teniendo una excelente jornada. Nosotros queremos dejarte la invitación para una excelente conversación que tenemos hoy día con una alianza de ecosistema Bio Bio que tiene directa relación con distintas entidades que funcionan justamente en pro de todo un trabajo colaborativo de diversas universidades para conocer obviamente todos los detalles está con nosotros Camilo Carrasco quien es gerente general de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional. ¿Cómo estás? Un gusto que puedas acompañarnos hoy día para plantearnos todos los desafíos que se vienen en estos más de dos años. Exactamente, muchas gracias Conci, feliz de estar acá una vez más con ustedes. Y obviamente desde Incuba UDEC también nos acompañan todas las semanas para ir comprendiendo todas las cosas interesantes que nacen desde esta incubadora de la Universidad de Concepción. Bienvenido también Oscar Sánchez, director de operaciones de Incuba UDEC. Muchas gracias Constanza, feliz como siempre de estar acá. Para nosotros siempre es un placer tener estas conversaciones que son sin duda un aporte para nuestra región y quien también nos acompaña es Gonzalo del Río, director de emprendimiento de Universidad Católica de la Santísima Concepción. Muchas gracias por la invitación. Queremos partir de los orígenes, primeramente hablar de la importancia de este ecosistema que se ha ido gestando desde hace más de dos años atrás, que parten entonces cuatro puntos importantes dentro de lo que son hoy día más de 70 personas al servicio de este trabajo. Si nos pudiese, Camilo, partir contando los principales detalles de esas conversaciones que hubieron dos años antes. Mira, la verdad es que ya un poquito más de dos años y medio pasó volando. Yo creo que no la dimos ni cuenta, ¿cierto? Cuando ya partimos conversando, cuatro instituciones, estaba la Universidad de Concepción, estaba la Universidad Católica de la Santísima Concepción y estaba Casa W junto a Sidere, ya que represento yo. Empezamos a juntarnos con mucha amistad, con mucha confianza, con muchas ganas de conversar, semanalmente, almorzar. Oye, ¿cómo miramos junto a la región? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo podemos poner realmente la colaboración en el centro? ¿En qué momento podemos dejar de competir? Oye, hay tantos eventos y se nos cruzan las agendas. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cuántos proyectos hay que a veces duplican esfuerzo y podamos, de alguna manera, complementarlo en vez de competir? Oye, ¿será que hay alguna forma en que realmente podamos acercar realmente la colaboración? Empezamos a tener estas conversaciones, digamos. Y hasta que un día dijimos, oye, ¿será que esta idea de coordinarnos mejor, de hacer realidad la colaboración, le va a interesar a más gente? ¿Será que vamos a recibir adherencia, va a haber motivación del resto? Porque los actores del ecosistema son muchísimos. La región del Bío Bío tiene muchas casas de estudio, hay mucho emprendimiento, mucha empresa, muchas oportunidades. Entonces, ¿será que el resto de los actores resuenan con esto? Hicimos una primera convocatoria, llegaron más de 40 personas hicimos una segunda convocatoria y así. Y hemos estado itinerando, haciendo actividades en distintas casas de estudio. Estuvimos acá, ¿cierto? En la Universidad Católica, pero también en otras casas de estudio. Estuvimos recientemente en ACAP, exactamente, y muchas otras. Entonces, es una gran alegría porque desde afuera uno ve y dice, oye, las casas de estudio están colaborando, están haciendo actividades, participan distintos actores, y eso es muy importante. Entonces, partimos sin recursos. Desde una conversación, desde esas ganas de poder obviamente interactuar y fortaleciéndose en estas conversaciones que hoy día dan esta posibilidad de tener a más de 70 personas al servicio de un trabajo colaborativo como este. Y bueno, desde Incubo UDEC, una de las incubadoras más destacadas a nivel regional, nacional y también internacional, Oscar, el poder hoy día, comprender que el emprendimiento es parte súper importante para nuestra región y para fortalecer un país. Exactamente, exactamente, tal cual tú dices, nosotros, todos los que estamos acá, más de 70 instituciones que estamos representando también, estamos todos convencidos de eso. Finalmente, el emprendimiento, la innovación en sí, es un arma, ya ni siquiera te diría que es un arma buscada, sino que es un arma necesaria para poder impulsar la economía, para poder impulsar también los territorios, y para poder cambiar vidas, por supuesto. Entonces, teniendo en consideración eso, también entendemos que necesitan un ecosistema potente, me refiero a algo que rodee, que sean instituciones que conversen entre ellos, como Camilo decía, que sean personas también que se potencien, que requieran y tengan también cada vez más habilidades para que finalmente este ecosistema, este gimnasio donde van a entrenar los emprendedores, donde van a aprender, donde van a crecer, sea mejor, y por ende, salgan mejores empresas, mejores negocios, y se impacte la economía, como te decía. Exactamente, el fortalecer y unir esfuerzos para poder impulsar el emprendimiento y esta inyección tan importante que hay hoy día en este 2024, pero también a través, Gonzalo, como director de Emprende, Universidad Católica de la Santísima Concepción, el poder unirse entre las propias casas de estudio. ¿Cómo ha sentido esa fortaleza también de estar con nuestra Universidad de Concepción, con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con INACAP? ¿El poder tener ese diálogo constante de querer surgir en estas grandes comunidades? Sí, es un área súper relevante porque en innovación y emprendimiento, ya lo que han comentado, no se compite. Cada cual puede fortalecer su ámbito de acción, pero además lo que buscamos acá es la sinergia. Entonces, los emprendedores, por ejemplo, pasa lo mismo. Nosotros en las incubadoras de negocio, los emprendedores no es que sean de la incubadora, sino que lo ideal es que vayan pasando por distintas entidades. Si hay alguna institución que tiene cierta fortaleza en un área, que vayan hacia allá, entonces eso es lo que se busca, la colaboración, la sinergia, el poder que los emprendedores sientan de que haya este espacio donde ellos puedan desarrollarse. También hablar, Camilo, de la importancia de lo propicio del crecimiento económico, pero en base a un ambiente, a un ambiente positivo, un ambiente que tenga esta directa relación con el recurso y el trabajo humano. Para ir en pro también de eso, de la salud mental, de que todos podamos apoyarnos y de impulsar de manera positiva el emprendimiento. Mira, yo creo que si nos ponemos de acuerdo en algo, pero muy concreto, es que creemos que la región del Bío Bío puede ser un polo importante y ya tiene todas las capacidades para hacerlo, de emprendimiento e innovación, que sea el mejor lugar para aprender a innovar. Y eso depende de nosotros, que pongamos la colaboración en el centro. En ese sentido, yo creo que tenemos mucho talento que hay que retener, podemos atraer mucho talento, desarrollar mucho talento con todas las capacidades que hay acá en la región. Y eso es bien importante. Cuando la colaboración se pone en el centro, creo que se hace la diferencia. Por eso creemos la alianza. Y si ingresan a la página web, que ya existe, ecosistemadio.cl, van a descubrir que aparece el relato colectivo. No aparece inmediatamente, ah, los logos de quién está detrás. No, acá nosotros dejamos por primera vez nuestros pendones afuera. Fuera las instituciones un segundo para hablar de manera colectiva. Lo estamos mostrando, ah, para que tú puedas ahí ir contando detalles sobre la página. ¿Te das cuenta del branding? Y ahí juntamos esfuerzos colectivos. Apareció inmediatamente una agencia local, Junta, con mucha experiencia, que dijeron, me quiero sumar a este esfuerzo, pusieron de su tiempo. Entonces, muchas otras casas de estudio que participan, la San Sebastián, Virginia Gómez, o sea, muchos otros. La Universidad del Desarrollo que no se ha perdido ni un encuentro. Y si bien, tal vez no están en la directiva transitoria, pero participan activamente del ecosistema igual. Entonces, hoy día, tenemos una directiva transitoria, tenemos 10 instituciones, nos reunimos a trabajar todas las semanas. Ha habido que invertir harto tiempo fuera de las labores normales. Hablábamos de las agendas dinámicas que tenemos. Y ha habido que hacerse un espacio para trabajar en nuestro colaborativo, pero hemos sabido, hemos podido hacerlo. Y eso ha sido bien importante para el desarrollo de este proyecto. Un puente para la colaboración, la innovación y el emprendimiento. También hablar desde Incudec, Oscar, cuál es la importancia de la participación activa entre todos ustedes. De qué manera también podemos vincular a otras personas que hoy día quizás quieran atreverse a poder formar parte, cierto, de todo este trabajo y de toda esta alianza, este ecosistema que se da desde la región. Constanza, yo creo que acá la clave es, sin duda, que por una parte entre nosotros estamos convencidos, como Camilo decía, de que desde el bio-bio se pueden hacer muchísimas cosas. Que tenemos todo para hacer un polo de innovación y emprendimiento. Y también entendemos que necesitamos seguir aprendiendo cada vez más y fortaleciendo este ecosistema. Finalmente, somos todos acá los que estamos acá, sentimos que somos responsables de generar también oportunidades, como buscamos generar oportunidades para emprendedores, también tomamos la batuta de buscar desde nuestra área generar oportunidades también para el crecimiento y mejora de este ecosistema. Y por lo mismo que en conjunto estamos diseñando un diploma, un diploma que va en pos de eso, en pos de buscar a gentes que quieran impactar este ecosistema, profesionales que estén con la intención de ayudar y de cooperar y de aprender y mejorar también. Y por lo mismo, con la Universidad Católica y la Universidad de Concepción, estamos detrás de esto liderando, obviamente, con la ayuda de todos, este diploma que te mencionaba, que busca mejorar, que busca entregar herramientas relacionadas a innovación, a emprendimiento y al ecosistema en sí. Sí, hablemos un poquito también sobre los detalles, Gonzalo, de este certificado que se va justamente a entregar, esta iniciativa que está adjunta, obviamente, a esta posibilidad de que la gente pueda participar y que tiene relación a este diploma en desarrollo, ¿cierto?, de ecosistemas de innovación y emprendimiento. ¿Hace cuánto que comienza esta posibilidad y cómo la gente podría participar? Esto surge mediante un proyecto que la gobernanza logró postular y lo que se busca es justamente tener más líderes, porque acá sabemos de que están las instituciones, pero siempre detrás hay personas. Entonces, la idea es que hayan más personas de todas las instituciones, ámbito público, civil y privado, que tengan esta voluntad de desarrollar los ecosistemas y potenciarlo. Por eso el título de desarrollo de ecosistemas. Porque los ecosistemas existen, siempre han existido, pero la idea es potenciarlo. Entonces, acá lo que busca es que líderes puedan postular un diploma, o sea, un diploma, perdón, que está 100% cubierto, eso igual es relevante, tiene beca 100%, y que tiene estos cuatro ejes de liderazgo central en lo que buscamos. Después viene el desarrollo de ecosistemas propiamente tal, tendencia y sostenibilidad, y termina el levantamiento de capital. Esas son como las grandes temáticas que se van a abordar. También, Camilo, bueno, como gerente general de la Corporación Industrial para el Desarrollo, ¿cómo se hace para poder coordinar, para poder obviamente producir todos estos encuentros y todo el trabajo que conlleva todo un proceso que tiene directa relación a esta alianza o a este ecosistema? Muy buena tu pregunta. Porque me imagino yo que, claro, son muchas reuniones, y mucho el trabajo que debe haber detrás para poder coordinar, para poder justamente armar todo este puzzle. Exacto. O sea, la verdad es que primero se necesitan muy buenas voluntades, pero también tener esa energía para tener un motorcito que vaya no perdiendo el ritmo, porque finalmente, de hecho, comenzamos un poco declarando esto, que es que habían muchas declaraciones de colaborar, pero luego no se materializaban en acciones concretas. Claro. Y para ello aplicamos... Porque puede haber mucha conversación, conversación, pero ¿cómo entonces hacemos que vaya calzando y que vaya creciendo? Es como somos los chilenos. Oye, juntémonos el viernes. No, ya, ya, listo. Puede pasar cinco meses y nunca nos juntamos. Entonces, quisimos romper ese paradigma. Y al menos nosotros desde SIDER hemos diseñado un modelo, el modelo de valor compartido 360, que es un modelo que permite armar un portafolio de acciones colectivas entre distintas instituciones. Lo pusimos al servicio de este ecosistema. Y ese modelo nos ha permitido a nosotros ordenar los distintos bloques y los distintos momentos y metodologías que nos permitan ordenar. Gracias a eso, logramos argumentar frente a Corfo, quienes hoy día están financiando la iniciativa, que después de un año y medio sin recursos, apareció la oportunidad de Juan Corfo de acceder a recursos, lo cual nos ha permitido hacer muchas actividades. Dentro de ellas, el diploma, que viene de casi un por ciento. O sea, le hablo a la gente que nos está viendo en las cámaras, es una tremenda oportunidad que no se pueden perder. Que postulen, digamos, conocimiento y bienes financiados en el mundo público. Así que agradecidos Juan Corfo por eso. Pero ahí le argumentamos a Corfo que esto no eran ideas locas, que no eran intenciones, sino que había una forma de trabajar un modelo. Y pudimos de esa manera también contar con un coordinador, que es Diego, que hoy día nos acompaña y nos lleva al ritmo y nos coordina con este proyecto. Pero también no nos queremos quedar solo con el proyecto. Acá hay una épica detrás que esto tiene que trascender. Y que si ya lleva dos años y medio, ojalá pueda cumplir 100 años más y pueda trascender al proyecto, incluso a las instituciones y a las personas, y que quede como un capital público importante para la región. Súper. Y en ese sentido también, Oscar, el poder hacer esa invitación a la gente hoy día. Hay mucha gente que se atreve con el emprendimiento, pero muchas veces hay piedras de tope con respecto, obviamente, al fortalecer desde los cimientos. No solamente el talento que tiene, sino que cómo poder ir trabajando sistemáticamente, poder ir creciendo con su emprendimiento. ¿De qué manera este diploma viene a ayudar y a contribuir justamente a este importante crecimiento que debe haber en nuestra región? Claro. Lo que pasa es que este diploma lo que busca realizar es preparar y formar a profesionales que formen parte de este entorno que es el que nosotros llamamos ecosistema. Y yo siempre decimos ecosistema de innovación y emprendimiento. Finalmente, ecosistema es un entorno que, como te decía hace un rato, es un gimnasio en donde tú, como emprendedor, te puedes formar, te puedes fortalecer. Y con un buen gimnasio, mientras mejor sea tu coach, mientras mejor sea quien te entrena, por supuesto que mejores resultados vas a tener. Entonces, este diploma lo que busca es eso, es formar profesionales para que estos profesionales, tomadores de decisiones que tienen impacto en el ecosistema, que están trabajando con emprendedores, también puedan ayudar y hacer que, mientras ellos sean más fuertes, este ecosistema va a ser cada vez más fuerte. Son 64 horas cronológicas que tiene este diploma, que, como nos decía recién acá, son cuatro módulos en donde pasamos una formación que es bien transversal. Gonzalo nos da los detalles de cuáles son estos módulos y la verdad es que son módulos con tremendos speakers, tremendos profesores, que están súper bien pensados, que toman los puntos más importantes que un ecosistema necesita. Y más encima, como Camilo nos decía, tenemos becas. Más encima, quienes postulen en www.ecosistema.bio.cl pueden optar a becas para ser parte de este diploma. Está valorizado en dos millones de pesos, más o menos, la matrícula de inscripción a este diploma. Y gracias a la ayuda de Corfo, lo estamos entregando de manera gratuita a quienes postulen y sean seleccionados. Las postulaciones están abiertas hasta el 15 de abril en ecosistema.bio.cl. Y nada, la verdad es que la invitación está más que hecha. Quienes tengan dudas pueden entrar a esta página, pueden escribir a diego.ecosistema.bio.cl También que Diego es quien está ahí liderando todo esto. Y para todas estas instituciones que estamos y que queremos todos avanzar, Diego es el que nos ordena y nos dice por dónde ir. Así que Diego está con todos. Sí, sí. A Diego, que es parte fundamental del equipo. Sí, totalmente. Y Gonzalo también, ¿cuáles son los requisitos que quizás deberíamos de tener para poder formar parte de un desafío como este? Sí, súper. Acá lo más importante es que este programa está diseñado para que sea presencial. Va a ser todos los viernes, desde mayo en adelante. ¿Solo a modo presencial? Sí, va a ser presencial. Entonces, uno de los mayores requisitos es la disponibilidad de tiempo. Por eso nosotros pedimos que cuando tenga el visto bueno de su jefe directo para que también pueda aportar a la institución donde pertenece y tener las ganas. No hay mayor requisito de selección. Súper. Hay un punto importante, Cóncil, ¿por qué lo diseñamos pudiendo en la época actual? Claro, porque uno se pregunta, o sea, ¿podría tener un alcance nacional desde distintas partes, incluso internacional? Como las cosas que realizan también dentro de la universidad con Incubo Odex. ¿Por qué presencial? Es una pregunta que yo creo que totalmente cabe. Es una razón bastante concreta. La verdad es que creemos en que la mística de la presencialidad y de poder tener compañeras y compañeros de curso donde hayan espacios de encuentro, donde antes y después de una clase se pueda generar ese espacio de conversación, creemos que es donde tenemos que poner el foco también a través de este diploma. Entonces, no estamos solamente formando, sino al mismo tiempo construyendo puentes de vínculos y redes que tienen que perdurar en el futuro. Entonces, también cuando diseñamos el diploma lo diseñamos pensando en eso y finalmente por eso es presencial y la idea es que quienes participen, quienes lo tomen, puedan salir con un capital social mucho más grande, con mucha más red y con mucha más oportunidad y vínculos para desarrollar en sus desafíos. Sí, hablas de un concepto que es súper interesante que es el capital social, Oscar. Muchas veces el trabajo en equipo se hace totalmente necesario. Estas redes de apoyo, redes colaborativas, hoy día hablamos por lo menos unas 10 veces hablamos de ese significado de lo que es la colaboración hoy día en nuestros programas, etc. ¿Cuál es la importancia también de ese capital humano, de ese trabajo humano que tiene esa proyección de poder impulsarnos entre todos, de no ser mini islas? Claro. Hoy día, clave. No hay otra palabra que lo pueda definir. Me voy a poner medio fome quizás, pero hay un montón de estudios que demuestran que uno de los principales aspectos que cambia la probabilidad de éxito de un emprendedor es su capital social. O sea, te lo dejo como un ejemplo súper fácil. Imagínate, tú Constanza te dedicas a hacer tortas, pero nadie te conoce, nadie sabe de ti, nadie sabe a lo que te están dedicando. Claro. ¿Quién te va a recomendar? La familia. En cambio, sí. Mucha gente te conoce y llega, Gonzalo y me dice, a veces que estoy buscando unas tortas, yo puedo decirle, oye, yo conozco a la Constanza, ella hace unas tortas increíbles. O sea, llevándola a un ejemplo muy básico y muy simple, ese es el poder del capital social, de poder llegar y decir, yo tengo este contacto, yo tengo quien te pueda ayudar, yo soy quien te pueda ayudar, generar estas redes y estas redes que nos hacen crecer de manera mucho más fuerte y que las probabilidades de éxito del emprendimiento en sí se disparan. Sí, también, Gonzalo, desde la misma universidad, en este caso, Emprende de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, ¿cómo se ve la realidad y la proyección con los mini emprendedores que también habitan en nuestras casas de estudio? Podemos ver un sinfín de cosas súper interesantes que nacen justamente desde los estudiantes, desde el trabajo también con los profesores, Sí, súper. Bueno, eso, un ejemplo en la Católica, tiene una realidad que tenemos sede en toda la región, en Cañete, en Los Ángeles, en Talcahuano, en Concepción, entonces, también vemos eso, la realidad, cómo cambia un poco el ecosistema, la visión, si uno se mueve un poquito de Concepción. Entonces, también conectándolo con el programa, nosotros buscamos, tenemos cuotas territoriales, también de género, por lo mismo, porque si bien Concepción está súper desarrollado, pero si uno va a Arauco, o va a Los Ángeles, cambia la situación y significativamente. Entonces, eso es algo que nosotros lo vemos en la universidad, lo fomentamos igual, intentamos de que tengan todos las mismas oportunidades, tenemos programas para estudiantes, para emprendedores, la misma incubadora está abierta en toda la región. y conectándolo con el ecosistema, buscamos que nivelar un poco y hacia arriba, o sea, que todo se potencie. Sí, ecosistema Bio Bio, nosotros, Camilo, también, ir comprendiendo cómo han ido creciendo en estos dos años y medio. Hablábamos de que partieron cuatro y ahora, 33 pensábamos hace una semana atrás y hoy día nos comentan que son más de 70 personas, empresas o marcas que están vinculadas. ¿Cómo ha sido ese crecimiento y cómo se sienten ustedes siendo la base, los primeros, los que partieron con esta conversación y hoy día el poder entregar, por ejemplo, trabajos tan interesantes como diploma? Yo creo que la sociedad actual busca igual espacios realmente horizontales. Están acompañados también. Espacios horizontales, y finalmente yo creo que ahí está la clave. Nosotros no hemos hecho actividades tan protocolares, hemos hecho cosas bien cercanas. Entonces, de alguna manera, inevitablemente la gente se siente y se apropia también. Entonces, yo no me paro como autoridad frente a las demás personas a hablarle a la gente. Decimos, el ecosistema somos todas y todos y eso hizo resonar mucho en la gente y por eso tenemos tantas instituciones. Hoy día estamos los tres acá por coincidencia, digamos, resultó que estábamos en el grupo motor inicial, pero en términos prácticos hoy día tenemos una directiva de 10 instituciones que participan donde ahí tenemos una cuota de género muy marcada. Hoy día somos tres hombres, pero la verdad es que fue coincidencia. En el grupo mitad mujeres, mitad hombres, tenemos una startup potente que es YouMove con Pamela Salazar, está la Karina que ella representa RadioMás, los medios de comunicación, tenemos Inchalam que es una empresa privada que se está involucrando y participa activamente con Rocío y Hugo que son parte del equipo de innovación, tenemos a Casa WB donde Iván Fierro participa por supuesto y la Cote y Clemo. O sea, tenemos un grupo enriquecido a CEM Bio Bio que representan a las pymes como un gremio. y bueno, Soul comunica también con Pedro Villar que es quien nos ha llevado a los talleres adelante y sobre eso está esta segunda capa abierta donde hay mucha otra gente que participa de otras universidades, de otras instituciones y que también lo sienten propio porque ninguno de nosotros se ha llevado como comúnmente se dice la pelota para la casa sino que la hemos puesto como interés común y eso yo creo que genera adherencia. Hicimos una actividad donde lanzamos el proyecto en el marco de otro evento porque hemos tenido esa también tal vez estrategia inteligente que es que hemos buscado espacios existentes para en el marco de esa actividad hacer algunas intervenciones. Hicimos el lanzamiento y presentamos los principios orientadores de la alianza y dijimos quienes se quieran adherir a estos principios pasen adelante y firmen con nosotros. Pusimos un lienzo gigante hermoso y todo el mundo pasó adelante a firmar no que haga espacio en el lienzo todo el mundo se sumó y hoy día son más de 70 y nos estamos juntando permanentemente entonces realmente es bonito ver que además va a perdurar más allá de quien estamos aquí hoy día si tenemos un video corporativo y ninguno de nosotros tres aparece en el video corporativo como cara visible. Yo creo que ahí está la magia aparecen otros actores también ahí como cara visible y eso es realmente horizontalizar democratizar realmente no querer llevarse el protagonismo y eso es lo que hemos hecho como alianza que ha sido el centro y el espíritu y que ha tenido tan buena recepción de la gente. Que finalmente la alianza es lo importante el ecosistema propiamente tal en conjunto cierto que no es necesario salir uno u otro sino que es un todo finalmente el que hace el que hace que esto tenga tanta potencia Oscar también desde IncuboDec cómo se siente también el desafío de poder ayudar a las nuevas generaciones de emprendedores de emprendedoras a no sentirse solos tras la pandemia yo creo que existió esa como necesidad de estar todos juntos de darnos cuenta que no podemos sin el otro que somos obviamente seres humanos y que necesitamos vivir en esta comunidad exactamente mira es un lindo desafío y a nosotros nos encanta todo lo que tenga que ver con eso con reunirnos con la presencialidad con apoyarnos entre nosotros o sea nosotros vamos a estar ahí sí o sí por lo que te decía hace un rato o sea lo que tiene que ver con ecosistema lo que tiene que ver con capital social lo que tiene que ver con reunirse cambia paradigmas en emprendedores y entrega mayor probabilidad de éxito y por lo mismo desde la incubadora nosotros estamos haciendo todas las acciones necesarias somos parte por supuesto de la alianza somos parte de este diploma generamos nuestras acciones para apoyar a nuestros emprendedores la verdad es que estamos comprometidos con que ya pasamos este tema de la pandemia ya pasamos este tema de estar encerrados ya pasamos este tema de estar de que no nos podíamos reunir lo que ahora estamos haciendo es todo lo contrario es reunirnos es vernos es conocernos es generar redes es entender que como tú dices nos necesitamos yo necesito tu experiencia tú necesitas lo que yo sé entre todos finalmente generamos un ecosistema potente aumentamos las probabilidades de éxito y hacemos que todo esto toda esta red que se arma sea un círculo totalmente virtuoso instituciones públicas empresas todos quienes quieran participar nos gustaría hoy día Gonzalo dejar entonces esa invitación para que puedan sumarse a todos los desafíos que se vienen para este año 20-24 con respecto a ecosistema bio-bio hay un fenómeno que yo he visualizado que pasa que de repente la gente que no está como metida en el ecosistema tiene la percepción que no hay ayuda como que no hay fondos y cuando uno entra al mundo es un mundo totalmente nuevo y incluso uno se ve como bombardeado de cosas porque ocurren muchas cosas entonces la invitación a eso a que puedan entrar a este mundo que es maravilloso de la innovación del emprendimiento que hay muchas instituciones que estamos trabajando colaborativamente que participen de este diploma donde de verdad que está a muy buen nivel tenemos expositores nacionales e internacionales está becado entonces está todo para que puedan incorporarse sumarse y aportar a que sea bio-bio la mejor región para emprender le agradecemos a los tres y a todas las personas que se han ido sumando a este gran desafío a esta alianza que sin duda hace la diferencia también en un mundo colaborativo en un mundo donde obviamente queremos impulsar a la región a través de estas instancias así que los esperamos prontamente para seguir hablando de todos estos desafíos que tienen una hermosa conexión con nuestra región y con tanto talento que hay Ecosistema Bio Bio punto CL ahí está toda la información así es para que la gente desde ya pueda tenerlo dentro de su agenda y así conocer en detalle todo lo que se viene para este año 20-24 y de esta manera comenzamos a despedir este espacio donde queremos vincularte con temas súper trascendentales para nuestra región para que entre todos podamos obviamente crecer nos vemos en una nueva oportunidad y sigan en la sintonía de TVU y sigan en la sintonía y sigan en la sintonía